De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Estamos un poquito cansados De una u otra forma Ya pasaron a esta fiesta Que tenemos que vivirla en el espíritu del Señor Tenemos que recordarlas en el espíritu del Señor Que ya fue, que ya no fue Que pude haberlo hecho Y que uno lo hicieron de una forma Tenemos que hacerlo sí Hermano, hermano querido Respetando esas normas Tenemos que estar respetando Lo que nos piden Sabemos que tenemos que vivir con nuestra mascarilla Pero anduvimos o no con mascarilla Estuvimos o no Previniéndonos Sobre todo los jóvenes Oremos Oremos para que nuestros jóvenes Tomen conciencia que no son dioses Que no son dueños Que también se pueden enfermar ellos Y que se enferman Pero no solo ellos Que ellos con su juventud Salen rápidamente Y eso lo hemos visto un año entero ¿No es cierto? Pero ahora Nos va recrudeciendo Pero tú oras por los tuyos Yo por los míos Y si así todos oramos El Señor va teniendo misericordia Y mira Lo que nos ayuda Nuestro querido padre Víctor Manuel No podemos olvidar Que Jesús nos ha dejado Un precioso regalo Que nos ayuda a tomar conciencia De que Él está Su presencia en la Eucaristía Entonces Podemos pedirle al Espíritu Santo Que nos ilumine Para reconocer la presencia De Jesús en la Eucaristía Y para que podamos Encontrarnos con Él Hermano, hermano querido Fe Jesús está ahí en la Eucaristía No es Esa 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 masita No es ese pedacito De masa redonda Es Cristo mismo Es fe Y sabes tú Hermano, hermano querido Que quien cree Más que nosotros Los católicos Precisamente Los satánicos Los satánicos Tienen claro Que en la hostia Está Jesús Por eso se la roban Por eso hacen Las misas satánicas Porque saben Que están Sacrificando Están matando Están destruyendo A Jesús Ellos lo saben Porque ellos No van a ir a hacer Las misas negras Y todas las misas Que hacen por una masa Por un pan Por una harina No Ellos saben Que es Cristo ¿Y qué haces tú? ¿Qué haces tú Con ese Señor? ¿Crees? ¿Lo respetas? ¿Cómo vas a acumulgar? Hablando Mirando Para el lado Conversando Cuando vuelves De tener al Señor Adentro Vuelves mirando A todos Y tirando un beso Y saludando Y abrazando Respeto Hermanito Hermano querido Está ahí Por lo menos Un segundito Un momentito De esa adoración Que le está ahí Dándote vida Dándote vida Así que de repente Pensemos Que los satánicos Creen más en el Señor Que nosotros Y aquí El Espíritu Santo Mira como es redondito Mira la lectura Que nos da hoy día Y nos dice Por eso Quien coma el pan O beba el cáliz Del Señor Indignamente Peca contra el cuerpo Y la sangre Del Señor Examínese pues Cada uno A sí mismo Antes de comer El pan Y beber el cáliz Que es el Señor Palabra del Señor Palabra de Dios Palabra que me guía ¿Cómo voy a recibirlo? Ese Señor Cuidado con los escrúpulos Cuidado también Porque Satanás Nos quiere que lo recibamos Porque sabe Que es nuestra fortaleza Sabe que es nuestra luz Sabe que es todo Y que sabe Que mientras más Estamos con la Eucaristía Más nos alejamos de él Así que él pone Todos los inconvenientes Para que tú no los recibas Y vienen los escrúpulos Hoy es que me porté mal Hoy es que grité Hoy que terrible ¿Cómo voy a recibir a Jesús Si grité? No Con mayor razón Si gritaste Acércate al Señor Y dile Señor Ayúdame a no gritar Que peleé Que amanecí tan mal genio ¿Cómo voy a ir Si estoy mal genio? ¿Cómo? Tú haces antes Señor Ayúdame Sabes que estuve Que es mal genio Quítame esto Ayúdame Perdóname Señor Pero quiero recibirte Para que tú me ayudes A que esto se vaya Y lo recibe La única forma De no recibirlo Es el pecado mortal Cuando tú rompiste Relaciones total Con el Señor Ya entonces Pero esos pecados Veniales Esas cositas Ese alejamiento Del Señor No son obstáculos Para que no vayas A acumulgar Todo lo contrario A recibir dignamente El Señor Y no como algunos Desgraciadamente hoy día No, el que quiera Que se acerque No Vamos a recibir al Señor Y nos pide Que dignamente Lo recibamos Así que Digamos Señor Ayúdame A recibirte Dignamente Limpia mi corazón Para que entres Y te quedes ahí Incomparable 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 Eres tú, mi Dios, incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios, incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios, incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios.